El camino de los 11 estrenos de esta semana y arrancamos por un documental. Se llama Sinfonía en Abril y nos lleva rápidamente al 24 de abril de 2015 cuando se conmemoraban los 100 años del genocidio armenio. Un millón y medio de personas asesinadas por el Imperio Otomano mientras el mundo atendía el principio de la Segunda Guerra Mundial. El documental muestra cómo se vive, se recuerda y se mantienen tradiciones en Buenos Aires y en Erevang, capital de Armenia. Solar tiene que ver con las imágenes que veíamos recién y con Flavio Cabo Bianco, un chico que en 1991, cuando tenía unos pocos años, 10 años, hacía un rally por canales de televisión por haber publicado un libro a los 8 años que había escrito él donde afirmaba venir del sol y haber tenido vidas anteriores en distintos lugares del universo. Niñato, David Ranzanz tiene 34 años, vive en la casa de sus padres con 3 hijos pequeños e intenta trascender y conseguir un lugar en el mundo del rap. Y la cámara lo va a acompañar en su ruta con los hijos, vestirlos, llevarlos al colegio, alimentarlos en todas sus rutinas y al mismo tiempo también en los momentos de creación del rap. Al desierto, para mí una de las mejores películas que estrena esta semana es Argentina, el director es Ulises Rosel, Valentina Bassi es Julia, ella trabaja de camarera en un casino de Comodoro Rivadavia, lo que gana no le alcanza para vivir, y un cliente del casino, al cual ella no conoce mucho, le dice que en la empresa petrolera donde trabaja están tomando gente y le ofrece llevarla a una entrevista. Se sube a la camioneta, entran al desierto y no les cuento más, muy buena historia, muy buenas actuaciones, Jorge Cezán ganó el premio Mejor Actor en Mar del Plata por esta misma película. Y nos corre la batalla de los sexos, película centrada en el partido de exhibición jugado por Billie Jean King, aquí interpretado por Emma Stone, quien era la número uno del mundo con 29 años, 12 Grand Slam ganados, 31 torneos en total en su carrera, y además una figura que venía defendiendo los derechos de la mujer y organizando la primera institución que va a unificar a las tenistas femeninas. Ella se va a enfrentar en un partido de exhibición con Bobby Riggs, un ex tenista de 55 años, misógino, dificilísimo de aguantar, y que vivía diciendo que las mujeres eran el sexo débil y que les podía ganar sin siquiera esforzarse. Está interpretado por Steve Carell. Pero además de ese partido central en esta película, también cuenta lo que le está pasando a Billie Jean King, descubriendo un amor en otra mujer, y al mismo tiempo defendiendo los derechos de la mujer. Interesante película, con una bajada de línea política, con buenas actuaciones, muy buena estrena de esta semana, se llama La Batalla de los Sexos.